Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera La bendición que ampare mi alegría, auxiliadora madre mía Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre A invocar tu nombre cada día, auxiliadora madre mía Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquiza en borrascosos mares Porque serás su brújula y su guía, auxiliadora madre mía Y hasta el postrer momentos de mi vida, ruego que ayudes con materna mano Al pecador que solo en ti confía, auxiliadora madre mía Auxiliadora madre mía